En el azul de septiembre, blanca luz de la alborada, puedo formar la bandera con mi sangre derramada. Para avisarla muy alto, se unieron con mi espada. Vigila la luz renace, en medio de la alborada. Marchamos por el camino, de una patria esperanzada. Soltearemos los orgullos, con la luz de la alborada, despierta Chile, despierta, eso no la aclare nada. La banda de garazón, que ha llegado la alborada. Marchamos por el camino, de una patria esperanzada. Soltearemos los orgullos, con la luz de la alborada, despierta Chile, despierta, eso no la aclare nada. La banda de garazón, que ha llegado la alborada. Marchamos por el camino, de una patria esperanzada. Los orgullos, con el amistadero, despierta, eso no la aclare nada. El amor de la alborada, que ha llegado la alborada. Marchamos por el camino, de una patria esperanzada. Llegamos por el camino, de una patria esperanzada. La mamá, que ha llegado la alborada,